Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Buen Cine con Mario Giacomelli. Aquí están mis comentarios acerca de las últimas películas estrenadas en cine y en plataformas digitales. Espero que disfruten. Una colegiala rebelde se inspira en el pasado de su madre y expresa su disconformidad. publicando una polemica revista independiente, Moxie. quien fue una feminista militante en su época, Vivian decide distribuir una revista clandestina de sátira y denuncia, cuyo éxito supera las expectativas, desencadenando un movimiento de protesta. El tema principal, la celebración de la igualdad de géneros, está bien integrado con las otras cuestiones que Moxie toca de manera oportuna, sin reiterar aquellos estereotipos sociales que fustiga. Los tópicos incluyen la solidaridad y el activismo, los conflictos generacionales y, por qué no, las primeras experiencias románticas de Vivian con un compañero de clase que le roba el corazón. Por ratos la intención de complacer al público prevalece, llevando a concesiones narrativas fáciles y triviales. No obstante, el tono de la propuesta se mantiene equilibrado, no degenera en lo chabacano ni contradice sus propios principios. Un valor agregado lo aportan las actuaciones, todas de buen nivel, desde la extrovertida protagonista Hadley Robinson hasta Marsha Gay Harden, sobresaliente como la injusta directora del colegio o la misma Amy Poehler haciendo de madre. Patrick Schwarzenegger encarna a un deportista odioso, abusivo y lo hace a la perfección. El ritmo es dinámico, la experiencia agradable. Dentro de un género estandarizado de comedia adolescente que usualmente produce engendros lamentables, Moxie es una refrescante excepción a la regla. Calificación 7. Una joven guerrera lucha para salvar a la humanidad en la nueva producción animada de los estudios Disney, Raya y el último dragón. Una presentación visual esplendorosa, muestra de excelencia en el arte de la animación, engalana esta fantasía colorida con una protagonista femenina que es una heroína de acción más que una princesa. 500 años atrás, la tierra de Kumandra quedó dividida en cinco naciones rivales. Raya, una joven intrépida, encuentra al dragón Sisu, único sobreviviente de su especie. Juntos se marchan en busca de los fragmentos de una antigua reliquia mágica. Es esta la sola esperanza de Kumandra ante los Drums, seres ancestrales que convierten a las personas en estatuas de piedra. Mediante una rica y exuberante puesta en escena, Raya y el último dragón ilustra en detalle un mundo complejo, lleno de símbolos, evidenciando las características de los diferentes pueblos que lo habitan. Articula un relato simple, pero repleto de personajes secundarios, sin perder el rumbo de la narración. No es nada particularmente novedoso, una misión peligrosa salpicada de buen humor que evoca distintas mitologías. Emplea recursos dramáticos elementales para significar una epopeya fantástica que recuerda a muchas otras, pero que poco a poco forja su propia identidad. Lo hace sobre todo cuando plantea una moraleja arriesgada sobre confianza en el prójimo hasta en el enemigo, superar diferencias y compartir responsabilidades en pos de un bien común. El asunto se diluye un poco entre las mil peripecias de una travesía que no se detiene rumbo a un final feliz de rigor. Los estudios Disney no se desmienten. Una vez más, el aspecto gráfico es mucho más esmerado que el desarrollo argumental. Aún así, Raya y El Último Dragón tienen muchos aciertos en su haber. Un 7 La actriz ucraniana Olga Kurilenko encarna a una mujer dispuesta a todo con tal de vengar la muerte de su hermana en el thriller de acción Sentinela. Al principio, esto parece un comercial del ejército francés, tan bueno y eficiente como para desplegar 10.000 soldados al día en la llamada Operación Sentinela, donde se combate al terrorismo internacional. Pronto, el marco militar pasa en segundo plano como mero trasfondo de un relato femenino de venganza. La esbelta ex modelo y ex chica Bond, Olga Kurilenko, es Clara, ruda oficial del comando Sentinela, quien sufre un caso severo de síndrome postraumático. Es inestable, temblorosa y adicta a los analgésicos. Sin duda no es apta para patrullar las calles de Niza, pero igual lo hace y aprovecha su uniforme para averiguar quién violó y golpeó a su hermana menor. Se sabe de antemano que el villano es ruso y tendrá su merecido. El filme tiene escasos 80 minutos de duración. La primera mitad no es más que una lerda y tediosa preparación muy superficial en lo psicológico. La sexualidad de Clara es abarcada como una excusa para presentar una escena de erotismo suave entre mujeres. De vez en cuando, choques ocasionales a balazos o patadas parecen recordar al público que esta es una cinta de acción y tendrá su desenlace brutal. Pero bueno, la acción no es nada especial. Un tiroteo confuso, una carrera, una pelea cuerpo a cuerpo coreografiada como batalla de superhéroes y un final sangriento con epílogo gratuito incluido. La despampanante curilenco corre y patea mejor de lo que actúa, pero la verdad es que poco se puede hacer con un personaje tan acartonado. Su único rasgo distintivo es que parece un papel de varón adaptado a una mujer, lo cual no lo convierte necesariamente en un válido símbolo de reivindicación femenina. Cuatro para Sentinela. Una mansión tenebrosa envuelta en la niebla es el teatro de una historia terrorífica que se debate a ciegas entre lo sobrenatural y la ciencia ficción. En la oscuridad comienza bruscamente con una mujer armada de escopeta buscando a una niña. Sin razón alguna la acción alterna dos planos narrativos que compiten entre sí y anulan cualquier suspenso. Una policía investigando la desaparición de la pequeña y las experiencias previas de Annie, Jessica Madsen, madre divorciada quien llega con su hija a la casa de campo que la vio crecer. El lugar parece embrujado, puertas que se abren y se cierran solas, ruidos y demás fenómenos extraños. Sin embargo, las presencias que infestan las habitaciones, los pasillos y sobre todo el elevador, no son entes fantasmales sino amenazas de otra índole. Malas ideas como salir a jugar de noche en un maizal se suman a incoherencias de toda clase, mientras el cuento de repente deja su esquema inicial y asume una estructura lineal, revelando a la vez lo que hasta entonces había sido un misterio. En todo caso, buscando por internet, Annie conoce a un experto quien tiene la explicación exacta para todo lo que está pasando. Más allá del inesperado cambio de tónica que en realidad es un sin sentido, todo resulta bastante trillado y fácil de pronosticar en esta producción barata y poco inspirada, incluyendo el guiño final que auspica una secuela. Hay virtudes formales aisladas, algunos toques sugestivos de fotografía, trucos aceptables con un buen diseño de las criaturas, pero aún así en la oscuridad sigue siendo un producto derivado, exento de luz propia, por así decirlo, y que se deja olvidar incluso antes de que el show termine. Calificación 3. Eddie Murphy y Arsenio Hall protagonizan la continuación de una comedia que arrasó con la taquilla en 1988, Un príncipe en Nueva York 2. Después de muchos atrasos, por fin debutó en la plataforma de Amazon la esperada secuela de Un príncipe en Nueva York. Han pasado 33 largos años desde el estreno de aquel taquillazo memorable. No es la mejor de las colaboraciones entre el director John Landis y el actor Eddie Murphy, no es una joya como de mendigo a millonario. Aún así, es un buen ejemplo de diversión inteligente. Mediante una colección de personajes simpáticos y situaciones divertidas, lanza una burla irresistible al llamado sueño americano desde una perspectiva afrodescendiente y a partir de una visión idealizada de la herencia cultural africana. Eddie Murphy retoma sin muchas ganas el papel de Hakim, ahora rey de la imaginaria y próspera nación de Zamunda. Ante la muerte inminente de su padre, el soberano debe pensar en un sucesor. Según la ley, sus tres hijas no pueden aspirar al trono, mas Hakim descubre tener un hijo ilegítimo en Estados Unidos. Se reúne con él y lo lleva de vuelta a Zamunda. La trama repite así el esquema invertido de la película original, pero sin opciones de sátira ni crítica social, mientras el joven neoyorquino saborea las delicias de una monarquía de ensueño, que es como una versión de Wakanda sin rayos láser. Se percibe en cada toma la ausencia de John Landis y su cámara puntual, pero el mayor problema aquí es la pobreza de un guión complaciente, banal y poco imaginativo. Su moraleja feminista está tan mal esbozada que parece una ocurrencia de última hora. Esta es como una reunión de exalumnos y viejos amigos, una pasarela de rostros conocidos y figuras entrañables o retratadas por actores queridos. Así el veterano James Earl Jones participa en lo que luce como su acto oficial de despedida. Sin mencionar a la penosa utilización de tomas pertenecientes a la primera entrega, Un príncipe en Nueva York 2 es una secuela mediocre, deslucida, indigna de su brillante predecesora. Los mejores chistes son aquellos que apelan a la nostalgia, intentando replicar la magia de antaño, como en la escena de la barbería donde Murphy y Arsenio Hall hacen personajes múltiples. Son los únicos momentos donde la farsa arranca alguna sonrisa. Por lo demás, hay poca materia prima dentro de un envoltorio de lujo. Números musicales prestigiosos cortados a la mitad, artistas invitados, un derroche exagerado en los decorados y en el pintoresco diseño de vestuario. Muchas distracciones que no disimulan el vacío interior. Calificación 5. Con Nacido para Matar, Full Metal Jacket, una obra estremecedora increíblemente rodada en las afueras de Londres, Stanley Kubrick le puso punto final al género bélico. El maestro parte de situaciones estereotipadas las representa en una luz de realismo absoluto y las transforma en momentos de inédita e impresionante autenticidad. La cámara muestra la guerra como una verdad al desnudo, un absurdo mecanismo de destrucción que se resuelve en una carnicería sin por qué. Y el hombre está atrapado en los engranajes de ese mecanismo cruel, víctima en lugar de creador de la historia. Estructurada como una tragedia en tres actos, la trama revela el significado del conflicto en Vietnam en términos históricos y humanos, causas y efectos, modalidades y tipos de interpretación con la innegable precisión de un teorema o un silogismo. Se comienza con la llegada de los reclutas a la base de Paris Island. Faltan los típicos romanticismos del caso, según los cuales el entrenamiento militar convierte a muchachos en hombres y les da una motivación en la vida. Aquí hay hombres convertidos en cínicos asesinos profesionales que sólo se nutren de su propia agresividad. Se desmiente también la función de ese entrenamiento como preparación al combate, ya que al final los miembros de un pelotón de marines, por definición el mejor cuerpo del mejor ejército del mundo, son aniquilados por un emblemático francotirador. La puesta en escena es rigurosa en cada detalle, las actuaciones inmejorables, una realización virtualmente perfecta. A continuación les dejo un pequeño avance de próximas atracciones. Aquí está el estreno de la semana. Dos artistas ganadores del premio Oscar, Anthony Hopkins y Olivia Colman, interpretan a padre e hija en esta producción de alto perfil exhibida en los mejores cines del país. El padre estuvo nominada para cuatro globos de oro y podría aspirar al Oscar en varias categorías. Olivia Colman, inolvidable en La Favorita, interpreta a una mujer quien hace lo mejor que puede para cuidar de su anciano progenitor. Este, sin embargo, rechaza su ayuda mientras comienza a perder contacto con la realidad. El legendario actor galés Anthony Hopkins, ganador del Oscar por El silencio de los inocentes, aporta su talento y experiencia en este drama que marca el debut en la dirección del joven dramaturgo francés Florian Seller. Entonces vean el padre, disfrútenla en el cine y asignen su propia calificación. Yo la comentaré en la próxima edición de Buen Cine con Mario Giacomendi. Con esto me despido. Espero sus comentarios acerca de El Padre y los otros filmes reseñados esta semana. Hasta la próxima. Que la pasen de película. ¡Gracias!